Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, acá Search mi gente, como andan, como van, la invitación es para que se suscriban en Animal, aquí analizamos y reaccionamos a lo más importante que sale cada fin de semana en la música, venimos el día de hoy estrenando micrófono, para que nuestra gente de México sepa que a esas reacciones de Quineos llegan mucha gente. Especial para usted. Cambien el micrófono, cambien el micrófono, pues lo cambiamos. Y no compramos uno, compramos tres. Compramos tres y de repente pueden llegar a ser cuatro, pero es que ya está difícil posicionar cuatro, ¿no? No, yo creo que al final del cuento deberían ser como cinco o seis, como para las entrevistas y todo eso. Pero como los hemos quedado en el espacio, ya tú querías echarnos para atrás. No, sí, pues obviamente son para cuando hagamos los contenidos. Pero ahora llega esta canción que se llama VIP de Kenia Oscon, villano, antishano. Villano. Según te promete cosas. La villana. Muy proplejo de algo. Güey, tú sabes lo que me hiciste. Ya no me estés buscando. Yo ya te olvidé desde hace rato y ya no tengo ningún interés. Si en algún momento pensaste que iba a estar llorando o que me iba a doler. Uy, pero qué nivel de video. Esto empieza por una onda más electro, pop. Sí, me gusta mucho la producción y los cintes que están usando. Sí, me he influenciado como en estas grandes divas del pop anglo, tipo la que caga en su tiempo. Mucho más cercano a lo que Kenia nos había venido ofreciendo, ¿no? Pues más cercano al disco y toda esa onda. Más cercano que el reggaetón Chacalón. Sí, definitivamente. Recuerda un poquito como a esta época de Timbaland, ¿no? ¿Por qué? Me gusta mucho la parte óptica de este video. Porque tiene unos fotogramas muy lindos. Bueno, hicimos también el juego de que la coreografía, los espejos, todos esos elementicos suman un montón. Yo creo que esperé más movimiento en el momento que reventaba la canción a nivel de montaje. La producción también. Pero en cuanto a fotogramas estaba precioso. Sí, también. Como es que no sintió mucho contraste con el coro, ¿no? En la parte óptica. No acuerdo. Pues no sé si sea el coro, ¿no? Solamente fue como que no cambió mucho. No sé por qué esa parte medio como vibes de esa canción del Mundial. Un poquito. Un poquito, un poquito. Como que tiene ese... Sincronizable. ¿Eh? Sincronizable. Sí. Creo que a nivel de produjo me gusta más... Me gusta más cuando la producción de la voz de Villano es una sola voz principal. Porque acá está como varias. No sé si son dos o tres. Ah, no. A mí me gusta más cómo sonó, digamos, en la bizarrada. O cómo ha sonado en otras canciones que está como la voz principal más en el centro. Lindo, dime cómo te llamas. No es pa' largo, se acaba mañana. Qué mala grama. Otro tequila. Oye, seguro que la pena se aniquila. Que yo estoy en moda. Vine, que no sepámela. Dale mi genia, ven y cantámela. Hoy no estábamos para regalar. Pero bueno, fue una intervención muy certera, ¿no? Sí, bien la villana. Chimba, chimba. Entró, hizo lo que tenía que hacer y chao. Me gustó mucho también cómo su aparición en el videoclip. O sea, es como le dan como todo esto. Bienvenida con el tren. Chimba, muy bien. Sí, bien, bien. Director o la directora del videoclip. Increíble. Bien, bien gloriosa la entrada. A Kenia. Uh. Pero sí tiene como vibe, vibe de canción mundialista por alguna razón. Sí, es raro. Siento que voy a montar Pitbull en cualquier segundo. Echar una inpercita. Flashlight. Product placement ahí en la cara desde el principio. ¿Y eso qué es? ¿Es como alguna de las competencias que le ha salido a Electrolite? Sí, debe ser algo así. Sin saber si es de Kenia. Electrolite. Electrolite. Oh, sí, no, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh. Me gusta este tratamiento de voz. ¿Qué será eso? ¿Como un chorus? Chimba. Me gusta la produ de esta canción. Bastante. ¿Quién habrá producido? Charlie Nelson. Charlie Nelson. Nelson. Pucha, a mí lo único que de verdad me saca mucho es que la siento como una canción mundialista. Por alguna razón, güey. O sea, la letra y como el la 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 la. Como la vida es un party. La 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 la. Aprovechen. ¿Ah? Que se coinciden con la final. Pues de repente, de repente funciona, güey. En unos edits ahí de Colombia. Para los olímpicos. ¿Para qué? Los olímpicos. Miren, miren las personas involucradas. John Leone. John The Producer. Que hace rato, pues como que no lo veía. Siempre me gustaban mucho las producciones de él y hace rato no lo veía. Muy nice. Juan Morelli. Saludo para Juancho. Aquí es de Bogotá. Buen trabajo. Tiempo que me cae muy bien, Juan. Sofía Thompson, que no la conocía. Y Reinaldo Santiago Pacheco. Bueno, muy nice. De 50 a 20 records, este lanzamiento. Directamente de 50 a 20, casa matriz de Sony Music. O sea, 50 a 20 tiene a Kenny Aos. Al parecer ahora. Sí, yo no me acuerdo de haber visto algo de 50 a 20. Pero tiene sentido que la manejen. Interesante las cosas que nos entran. O sea, 50 a 20 también es Tini, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. ¿Se vendrá Kenny Aos Tini? Si no, un gran junte. Se podría ir a la mierda. A ver, ¿quién más está ahí? Cani García, BL. Eso está raro. Bueno, BL ya tuvo con Kenny Aos. ¿Reciente con Kenny Aos? No, pero están 50 a 20. ¿Kenia Cani? Eso está raro. ¿No? ¿Kenia Cani? Ah, antes de Cani y yo, ¿qué? ¿Kenia Cani y Cani? Bueno, estamos haciendo pendejadas igual. Lo importante es lo que pensamos nosotros sin ustedes. Así que no olviden dejar sus comentarios y suscríbanse a su canal. Canal de los amantes y las amantes de la música. Y recuerden que desde Bogotá, Colombia, yo soy Nigmelo. Yo soy Pop Machine. Acá se dice un abrazo. Cuídense, pues. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.